Música Aquí está ya con nosotros Sonia Vázquez, quien es la representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Ella tiene muchísimos temas que abordar a propósito de la coyuntura en que nos encontramos. Estamos en medio de una pandemia que golpea muy duro a la población en el sentido general, pero especialmente a grupos que se han denominado vulnerables. Además, Naciones Unidas ha estado haciendo unos estudios, actualizando informaciones con relación al comportamiento de la pandemia y el impacto que ha tenido en la sociedad dominicana. ¿Qué nos puede decir sobre esto Sonia Vázquez? Bueno, primero agradecer la invitación. Segundo, creo que plantearse estos temas que nosotros trabajamos como forman parte de la agenda, no solamente del Fondo de Población, pero también de muchas otras instituciones, del gobierno, como son los embarazos en adolescente, el tema de las uniones tempranas, de la educación sexual integral, de la planificación familiar o uso de anticonceptivos por parejas, etc. O sea, todos estos temas con los cuales República Dominicana tiene, como diría alguien, una gran deuda social con todos estos sectores, especialmente nuestras niñas y adolescentes. En la pandemia todo esto se profundiza. República Dominicana tiene una de las tasas más altas de mortalidad materna. Pues ahora, durante la pandemia, ha bajado muchísimo las consultas prenatales. Y cuando miras la cifra, han bajado mucho más las consultas prenatales de adolescentes. Entonces, ahí hay un altísimo riesgo porque tú no tienes posibilidad de identificar cualquier potencial situación de riesgo a tiempo. Entonces, ese es un punto que hay que poner atención. Bueno, en los primeros tres meses de la pandemia, no hubo consultas. No hubo. Pero ahora, igual, las mujeres siguen teniendo miedo para ir a consultar. Se ha tratado de hacer mucha promoción. Los médicos también tienen miedo. Todo el mundo tiene miedo, ¿no? Esto es algo nuevo. Aunque ya se ha manejado bastante en todos estos meses, pero igual la gente tiene miedo a ir a una consulta. Entonces, estamos proponiendo que sea salud, que sea el Ministerio de Salud Pública, que sea el Servicio Nacional de Salud, quien llegue hasta las mujeres. O sea, es la salud desde las comunidades. Y cambiar, porque hay oportunidades con la pandemia. Nosotros decimos, tú no es gran oportunidad para que todo esto que hemos venido empujando de un modelo de salud que descanse en la salud, en la atención primaria, se implemente. Y tú tienes a los proveedores de salud yendo hacia las comunidades, yendo hacia las mujeres que están embarazadas, para que tengan sus controles a tiempo y se puede identificar cualquier problema. Pero hay otro tema, y es el de los métodos anticonceptivos y la planificación familiar. Eso ha bajado drásticamente. O sea, las mujeres en general no están procurando sus métodos. Fíjate que el Fondo a nivel mundial planteó hace un par de meses que nosotros íbamos a tener 47 millones de mujeres sin acceso a planificación familiar, o sea, a métodos anticonceptivos. A nivel mundial. Y que de ahí nosotros íbamos a tener 7 millones de nacimientos o embarazos no planificados. Y en el caso de la República Dominicana, el tema de los anticonceptivos es serio, porque si bien nosotros mantenemos el acceso a anticonceptivos en igualdad de condiciones de otros países de la región, cuando se trata de adolescentes, es mucho mayor. Entonces se está planteando que en República Dominicana en estos momentos la brecha para tener acceso a anticonceptivos anda como de un 11%, esto subiría, aún la general subiría casi un 15% de brecha entre las parejas o las mujeres que deciden tener o usar algún método anticonceptivo y la posibilidad de accesar a los mismos. Entonces uno de los problemas serios en República Dominicana y que se agarraba con la pandemia es no el conocimiento, que en el estudio que nosotros presentamos recientemente decíamos que estábamos muy contentos de que como resultados las adolescentes dijeran conocer en un 90%, en un 95%, en un 80% los métodos anticonceptivos modernos. Pero hay un tema con eso. El problema no es conocimiento, es otro. ¿Cuál es? El problema de los métodos en República Dominicana, ya pasamos del conocimiento, que fue una etapa también, a acceso número uno, número dos, a que nuestros adolescentes no solamente tengan acceso, sino que se mantengan, que mantengan una adherencia y usen apropiadamente estos métodos, porque hay un abandono en muchas ocasiones de los métodos que se utilizan, y ese es uno de los, digamos, de los puntos que identificamos en el último estudio. Entonces hay que trabajar focalizando, cuando hablamos de anticonceptivos y de acceso, tenemos que aumentar el acceso, crear las facilidades, y de hecho tuvimos una reunión muy prometedora, Compromese Cal, para que se aumentara los anticonceptivos, la oferta de anticonceptivos en las farmacias del pueblo. Pero hay un tema con esto, Sonia, que hay que superar, y el tema es que las adolescentes tienen miedo y vergüenza de procurar un anticonceptivo en cualquier lugar, porque la gente se burla, y la sociedad no tolera que una muchacha esté haciendo eso. ¿Cómo resolverlo? Fíjate, hay una experiencia, porque en Dominicana algo anda mal, ¿te acuerdas de aquel título de ese libro famoso de que algo anda mal? Nosotros andamos mal, con el tema de las uniones tempranas y embarazos en adolescentes. Andamos muy mal en Dominicana, no hemos hecho bien la tarea, pero tenemos experiencias exitosas. Tú recuerdas que ASUA era la provincia número uno en embarazos en adolescentes, y eso arrastraba otros problemas, como la deserción escolar. Sin embargo, ASUA ya no aparece. En ASUA han habido intervenciones integrales, y dando respuesta a tu preocupación... ¿En cuánto ha bajado el índice? Por ejemplo, en ASUA, fíjate que en ASUA estábamos en 37% de embarazos adolescentes. ASUA hoy día está cerca del 20%, que el promedio nacional de República Dominicana es de 22% de... ¿Y qué se hizo en ASUA que no se ha hecho en otros lugares? ¿Y qué se hizo en ASUA? Que hay que copiar y que hay que expandir. En ASUA se hizo una intervención fuerte con el Ministerio de Educación. Allí hubo un compromiso impresionante. Para decirte que uno de los liceos tenía un promedio de siete niñas embarazadas por año. Siete, y eso bajó drásticamente después de la intervención a una, y después bajó a cero. Pero no solamente fue educación. Ahí intervino el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, garantizando que hubiesen casas claves en las comunidades, porque como tú dices, nuestros adolescentes... Exactamente, buscar aquellas que iniciaban relaciones sexuales temprano, fueran y procuraran sus métodos anticonceptivos y tuvieran información. Y a los muchachos, con los muchachos, porque siempre se habla de las adolescentes. Bueno, también con los muchachos. Y los muchachos, que son las que les embarazan. Los muchachos y los viejitos a veces. Claro, pero en ASUA, por ejemplo, en esa intervención se instalaron una cantidad impresionante de condoneras. ¿Ah, sí? Para que gratuitamente, y en lugares muy estratégicos, los chicos también procuraran sus condones. Porque siempre pensamos en los condones como un tema solo de prevención de embarazo. Pero es un tema también de salud. Es un tema de salud. Entonces, en ASUA hubo también intervención del Ministerio de Juventud. Y ahí se metió una campaña fuerte, y del Ministerio de la Mujer. ¿Y qué hacen ustedes, como un organismo de Naciones Unidas? Nosotros, ¿qué hacemos? Contribuimos con experiencias positivas. ¿Qué es lo que hacen Naciones Unidas? ¿Y con cuánto? ¿No invierten algo? Bueno, también invertimos con algunos recursos. Pero lo más preciado de Naciones Unidas es que tú tienes la posibilidad de conocer, de intercambiar con experiencias que ya son exitosas en otros países, que ya están probadas. Por ejemplo, nosotros estamos implementando, y en ASUA también, implementamos un proyecto piloto con chicas, los clubes de chicas, que empiezan a los 8 años teniendo educación sexual, teniendo orientación, debido a que en las escuelas esto es tan limitado todavía, pues fuera de las escuelas se han implementado algunos programas exitosos. Entonces, tú tienes la posibilidad de que Naciones Unidas te muestre experiencias exitosas que se pueden reproducir. ¿Y lo de ASUA no se puede replicar en otras provincias? Bueno, hay que decir que el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional de Salud han replicado la experiencia de ASUA, ya la fueron expandiendo, y está en San Cristóbal, en San Juan de la Maguana. Ahí, por ahí, San Cristóbal, el líder en, ahora, el liderazgo que tenía ASUA. San Cristóbal está muy mal también, porque San Cristóbal además tiene una serie de condiciones, como por ejemplo, un hacinamiento de las familias, que es terrible, y eso da paso a muchas cosas. En San Cristóbal, por ejemplo, tenemos también mucho problema con la violencia contra niñas y adolescentes y mujeres. El tema de la violencia en la pandemia, ese es otro asunto a poner atención, Adalberto. O sea, República Dominicana sigue encabezando la lista de feminicidios, que es, como decimos, la expresión máxima y última de toda esa violencia. Sonia, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera oír su opinión con relación a esta gestión que se está haciendo para que se prohíba las relaciones, el matrimonio infantil, el matrimonio de un adulto con una persona, una chica que tenga menos de 18 años. ¿Hay esperanza de que esa ley se vaya a aprobar en República Dominicana? Mira, yo creo que hay una grandísima oportunidad de aprobarla. Esta ley, desde el gobierno mismo, hay indicaciones claras y han enviado señales claras de que hay un interés de que se apruebe la ley, eliminando las excepciones para estos matrimonios tempranos. Y ha pegado mucho que República Dominicana encabece en la región el primer lugar en uniones tempranas. Y detrás de las uniones tempranas vienen los embarazos en adolescentes, o sea, los embarazos tempranos y la deserción escolar temprana. Y la educación se ha probado que si hay algo que detiene, previene estas uniones tempranas y los embarazos, es la educación. A mayor grado de educación tienen nuestras niñas, nuestros adolescentes, más tarde... ¿Ya hablaron ustedes con el ministro nuevo de Educación? Bueno, hemos pedido una cita con el ministro de Educación y todavía no la tenemos. Que está muy empeñado en el año escolar. Que ahora está muy metido en sacar adelante su... Su año escolar. ¿Y con salud sí? Con salud sí. Hemos tenido ya reunión con la viceministra de Salud Colectiva, con el ministro hemos conversado. Y hoy en la tarde tenemos una reunión con el ministro, quien está también muy comprometido con la reducción de los embarazos en adolescentes. Éxito Sonia Vázquez. Gracias. Y siempre nosotros estamos aquí para canalizar cualquier inquietud que tenga. Este programa es tuyo. Gracias. Señores, vamos a pausar y de inmediato volvemos con Roque Félix, que ya está por aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.